Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Roquer del Departamento de Mercadeo de Prisa Radio. Paso nuevamente por aquí para contarles un poquito de lo que tendremos en este mes de marzo en Radio Panamá y en Los 40 Panamá. Iniciamos con Los 40 Panamá, la emisora juvenil que después de una Ruta 40 Carnaval exitosa inicia su jornada de presentaciones musicales con Los 40 Summer Vibes. La presentación del Rookie en Praia Veracruz será todo un éxito. Ya tenemos más de 500 personas inscritas, 500 personas que han descargado su entrada y que van a estar asistiendo a este evento musical, sin duda alguna, muy ambiente de verano. Y este 21 de marzo se van a estar llevando a cabo los World in Music Awards 2018. Esta es la segunda edición de estos premios de La Cadena 40 que reconocen a lo mejor de la escena electrónica. El año pasado se llevaron a cabo en el Estadio Azteca, este año se repite el mismo lugar y se esperan más de 90 mil personas. De seguro ustedes ya han escuchado al aire alguna de las promos en donde invitamos a los oyentes y a ustedes, a que voten en nuestra página web por sus candidatos favoritos. Se esperan un line-up de artistas increíbles que dominan el género electrónico. Así que ustedes muy pendientes, Los 40 se va para México. Los 40 va a estar dándole cobertura a este gran evento. Radio Panamá, 24.5 FM, la emisora líder en deportes, noticias y entretenimiento. Iniciamos este mes de marzo con una gira a Bocas del Toro. Del 2 al 5 de marzo el profesor Edwin Cabrera y todo su equipo de noticias se trasladan para generar contenidos desde esta provincia hacia toda la ciudad capital. Tienen que estar muy pendientes de las redes sociales para que vean todo lo que vamos a estar haciendo en esta gira, la primera de muchas que queremos a lo largo de este año. Del 5 al 9 de marzo vamos a estar conmemorando, celebrando la Semana de la Mujer. En esta semana nuestros programas de entretenimiento, Lo que hay que oír y La Ventana, recibirán a invitadas claves que van a estar hablando sobre el rol de la mujer hoy en día en Panamá, sobre sus vivencias, sobre anécdotas y sobre qué piensan sobre esa lucha que tienen las mujeres hoy en día en el mundo. La Semana de la Mujer, muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar haciendo unas cápsulas muy interesantes. Radio Panamá también se va a estar trasladando a la provincia de Chiriquí. Del 22 al 25 de marzo vamos a estar con nuestro equipo de noticias dándole seguimiento a todas las noticias, a todos los temas de relevancia que se generen desde esta provincia. Contenido digital, contenido de la antena, programas en vivo y debates vamos a tener al aire por nuestra señal de los 94.5 para todo el país, para que usted esté muy pendiente de todo lo que allá acontece. Nosotros nos vamos hacia donde está la noticia. Estas son algunas de las actividades que tendremos en el mes de marzo. Nos encantaría que su marca se sumara a estos contenidos que estamos creando y que vean cómo de una manera diferente podemos llegarle a una audiencia y a unos oyentes de la mano de su producto.